Y lo que dice en la descripción es que, si compro esta cuenta, no serán responsable de que te acusen de hacker. ¡Toma! ¡Agárrate, cabrón! ¡Toma, pa' que joda! Estoy motivado ya a aceptar su creatura. ¡No! ¡Loco! ¡Amigo! ¡Le di a la cabeza! ¿Me la vas a pisar ahora? ¡No! ¡Yo! ¡No! ¡Asciende vida, lo dejé, amigo! Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Sean bienvenidos a un nuevo video para todos ustedes. Ustedes recuerdan que anteriormente perdí mi cuenta. He estado bastante triste porque ustedes saben que cuando uno pierde una cuenta, realmente uno no se siente igual. Puede que yo juegue mucha cuenta, pero el cariño que le tengo a la mía, a la que perdí contra el jugador 1 de la 10 web, me ha pegado bastante fuerte. Y realmente me he sentido triste últimamente y les fallé a ustedes. Pero hay una cosa que quiero decirles. Es que cuando entré a la deep web para tratar de enfrentarme al jugador 1, me percaté de algo. Y es que, fíjense, amigos. Esta cuenta que ustedes están viendo aquí, que se llama Naruto, la puedo comprar. Y lo que dice en la descripción es que, si compro esta cuenta, no serán responsables de que te acusen de hacker. O sea, que esta cuenta tiene poderes, amigo. ¿Cómo? ¿Cómo? Para yo poder recuperar mi cuenta. O sea, que esta cuenta tiene tanto poder, amigo, que si yo la compro, supuestamente, puede ser que me acusen de hacker. Por lo cual, llegué a la conclusión de que, si la compro, puede ser que recupere mi cuenta, manito. Y bueno, no hay de otras, realmente. Le escribí a varias personas para que me ayudaran a recuperarla. Pero parece que estaban ocupados y no podían en este momento. Y sin más nada que decir, amigo. Voy a comprar esta cuenta de Naruto Uzumaki. O sea, Naruto Uzumaki, manito. O sea, ¿será que esta cuenta, si la compro, vendrá con ese skin? Realmente no lo sé. Ojalá y sea así. Porque no sabemos qué nos espera. Probablemente quieran engañarnos. Pero ojalá, manito, sea diferente a lo que nosotros estamos creyendo. Bueno, sin más nada que decir, compremos esta cuenta. Bueno, ya compré la cuenta. Y ahora voy a aprovechar para contratar a Tormento Oscura y enfrentarme a él en la cuenta de Naruto. Vamos allá, manito. Una hora después. Amigos, no. Realmente tengo a Naruto, loco. Miren, en serio, loco. What the fuck, amigo. No, no, no. Ojo, ojo. ¿Hablo? O sea, si le pico aquí. Voy a invitar al jugador que me ganó mi cuenta y vamos al pvp de una. Tuviste que comprar la cuenta de Naruto para poderte enfrentar a mí. Pero si supieras que no vas a pegar nada con esa cuenta. No voy a pegar nada con esa cuenta porque ¿quién tú eres para decirme eso a mí? Y yo te lo demostré. Tu pesadilla. Ok. Ahora mismo tú estás en mi cuenta y me ganaste. ¿Por qué tú no usaste cuenta normal? Porque ahora tú tienes que estar en la mía. Porque ¿para qué voy a apostar mi cuenta si puedo apostar la tuya? Yo lo único que te voy a decir es que esta cuenta tiene bastantes poderes. Y no vas a poder ganarme, te lo aseguro. Ya ve preparándote para que me devuelvas mi cuenta. Ok, yo voy a crear la sala. No hablemos más. Que comience la batalla. Vamos allá amigos. Realmente me siento capacitado para poder ganarle a este cabrón y recuperar mi cuenta. De verdad, vamos Naruto. Yo sé que tú crees que tengo cara y de todo, pero vamos a ganar a este pana. ¿En serio? ¿En serio crees que tú vas a poder me ganar con esa cuenta? ¡Ven! ¿Qué pasó? Imposible. Tú no puedes tomar esa cuenta. No todo el mundo puede hacer eso. Ya no sé todo el mundo. ¡Vamos! ¡Carajo! ¡Ven! ¿Qué te pasa? Si sigues hablando, te voy a humillar como la última vez. No me haga hacerte sufrir. ¿Qué decías papá? Yo soy el rey de la emotiza y te voy a desgranar. Loco, hay algo que se me estaba olvidando antes. Es que ya yo no estaba haciendo emotiza como antes. El trono, manito, el trono. Ven. Echa para acá, ven. Como quien quiera que te llame. Quiero que puedas conmigo. ¿Estás hablando de tu trono? Soy el rojo que tengo tu cuenta. Ja, ja. Yo soy el vengadero rey de la emotiza ahora. Oh. Que no aguantas. Oh, man. Oh, man. Vamos ahí. Oh, ya está. Ya voy a correr. Y me sirvié en si ni porque. No te pregunto yo a ti No Toma, también, toma Te gusta ahí, te gusta ahí Así que te gusta Me pasaste, ratón Me pasaste, ratón Pero tú también me estás esperando No puedo decir nada, gente, tú me estás esperando ahí Y yo también me puse a esperar a ti La verdad, las cosas como son Ajá Esta cuenta es mía Es tuya, cómo no, cómo no Ve preparándote, manito Ve preparándote, Naruto a la vuelta Naruto a la vuelta No digas mamadas, Mary Jane Nadie puede encontrar a él Que tiene esa cuenta de Naruto y Sumaki Está bien, está bien, entonces Ven, ven Ay, no me lo pegas así, bro No, ya veo 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 ¡Toma, ven! Toma, ven No, me la vas a pisar ahora No, no, ya veo A cien de vida lo dejé, amigo, bro Ahora tú me estás copiando a mí, ahora, Dios mío. Miserable. Piénselo, compadre. No soy el verdadero rey. Ahora tú eres el rey de la motiza, no lo hago. ¿Qué motiza de rey vas a hacer tú? Estás volviendo a rezarme, lindos. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, estoy seguro. Y humillado delante de tu público. No, si te pegué por el rey. Yo también te pegué. Vamos, que te paga. No, diablo. Vamos allá. Naruto, Naruto. ¿Qué pasó, Naruto? Ahí, gente. Yo siento que Naruto, como que me engañan. Dijo que yo iba a pegar, no todos rojos, pero me ganan. Era una cosa de hacker. O eso fue para disimular. No entiendo. Naruto, dime. ¿Qué es lo que te pasa? Estoy haciendo lo mismo que la última vez. ¿Y sabes? ¿Qué? ¿La última vez qué? Está bien. Me eliminé para el error, para que tú pudieras hacer algo. No, pero ven, dale para acá. Dale para acá. Dale para acá. No me hagan más el sistema. Ven acá, mi niño. No. Ahora sí. Humillado. ¿Qué jugada fue esa? Se contra el Naruto. Solo hay que serán vía. Tú no contrae la semilla del Unidale. No estás preparado. Ahora sí. ¿Qué hay recursos? Ni nada voy a decir realmente. Proveamos. Claro. ¿Cómo vas a hablar con ese tiro? No mamá, no te salen. No mamá, es guél. Si, niña. No mamá. Ves re niña movida, está. Será el monte siña. Nero necesito. Toma, agárrate cabrón Toma, pa' que joda ¿Esto no era lo que tú querías? ¡A tu casa! Eso no está pasando Eso no es así Está bien, eso no es así Alquí yo le digo Te verás lo que le va a pasar Está bien Está bien, manito, manito Ya, 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 ya Gente, realmente vamos a recuperar la cuenta Tú no compones, manito Tú no compones ¿Cuánto no está? Todo lo tengo en entrenamiento, papé, lo así No tengo que dar mucho detalle de nada Segura, Lito ¿Qué tal? Segura, Lito Tengo miedo Tengo miedo Este es pana, Dios mío, Dios mío ¿Qué tal? Ese tiro se llama el tiro acostado Tiro acostado Yo te voy a dejar el tiro parado ahora, entonces ¿Cómo así? En este momento estás ganando Suerte Está bien, suerte La suerte no existe, ¿no? ¡Golta! Cuando tú somos aquí Cuéntense, hombre No hay nada que tembren en este pp ¿Dónde te metiste, amigos? ¿Dónde voy a darte la siguiente humillada? No Toma 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 Me motiza ahí ¡Ay! ¡Aquita puta! ¿Ese lo estás gozando tan temprano? ¡Ja, ja, ja! ¿Ese lo creo que tú me ha ido tan temprano? ¡Esta cuenta! ¡Esta cuenta! ¡Esta cuenta es mía! ¡Esta cuenta es mía! ¡Esta cuenta es mía, Dios! ¡Una! ¡Está bien! ¡Va a ser tú ya tranquilo! Yo lo que sé es que yo llevo cinco rondas y tú tres ¡Estoy motivado ya! ¡Hace esta circuncretura! ¡Estoy! ¡Hace mucho tiempo! ¡Hace mucho tiempo! ¡Hace mucho tiempo! ¡Era loco! ¡Amigo! ¡Le dio la camps… ¡Ah! a ver a ver qué pasó no muere manito le di un solo tiro voy a ser fue en el cráneo que te cayó bro no 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 Toma, carajo, carajo Toma Está bien, tú vas a ser más fuerte, sí Llévate de eso Vamos, amigo Todos en el chat Cuenta para acá Cuenta para casa No, no voy a contar para casa Cuenta es mía No, Naruto Yo soy el mejor Está bien, tú eres el mejor El mejor de tu casa Ahí ven Uno, dos Uno, dos Wey Pásame el macro ahí, crack Ay, Dios mío, manito Ay, Dios mío, manito Ay, Dios mío, manito Pobrecito, Dios Estoy demostrando que Al final yo soy el mejor aquí Al final tú eres el mejor aquí Sí, y te voy a remontar Te voy a empatar Te voy a jugar a mi 100% 100% Ustedes siempre están calculando por ciento Te voy a bajar ese por ciento ahora, ven Y no voy a bajar a ti alto Bien Ah, vámonos ¿Qué fue, buen ratón? Ja, ja, ja Sí Toma Uzumaki, Naruto ¿Qué? Mi cuenta Aron Boy Bikin Amigos, hemos ganado este PVP Increíble, ¿verdad? Con Naruto Uzumaki Con esta coeta Que compramos la Bien Manito Por favor, gente Necesito que todos Dejen su like Porque mi cuenta Ya está En casa Así que ya ustedes saben Voy a entrar a mi cuenta Y vendré mejor que antes Me pondré a practicar Para derrotar A quien sea Con quien me vaya A enfrentar Yo te decía, manito Nos vemos en la próxima Dicen que uso el programa Le corpete pa' hombres Por eso me aclaman En PVP no me ganas Pare agachas de rojo Hice en tu cara Dicen que uso el programa Le corpete pa' hombres Por eso me aclaman En PVP no me ganas Pare agachas de rojo Hice en tu cara